Don Matamoros, una trampa mortal, vea usted lo que han ubicado ya en uno de los carriles o en uno de los carriles de estas casetas de peaje de San Brano supuestamente en este carril les van a hacer la prueba debido a que en este carril, Pablo hay un carril de la orilla, viniendo de San Pedro hasta el centro de Tegucigalpa debido a que aquí hay mucha gente que se va sin pagar, se lleva la tranca entonces ellos están colocando este hierro, este tubo con pines, pines creo que son como de un octavo puntudos que se van a activar automáticamente si usted se lleva, no paga y se lleva la tranca, inmediatamente es activa y hasta aquí nomás llegó hasta aquí nomás llegó su carro y se van las cuatro llantas y vea usted que animalote, ve, mire, mire cuántas, creo que son como de tres pulgadas estos pines, son como de tres pulgadas este ese, mire, ya está colocado el primero, aquí está la polea porque van a instalar un motor y le van a instalar todo el equipo electrónico porque se va a activar automáticamente desde la caseta ya hemos visto que varias rastras han pasado aquí y se han ido sin pagar entonces, una vez que se lleve sin pagar, se activa desde allá hasta aquí nomás llegaron las llantas de los vehículos no sé hasta dónde es esto, esto puede ser autorizado, tiene que autorizarlo alguien o no sé que realmente cuánto es la pérdida que tienen al día cuántos vehículos son los que pasan sin pagar este va a ser el piloto, van a hacer las pruebas que van a hacer si esto va a dar resultado, los van a poner en todas las, aquí son una, dos, tres, cuatro, cinco, son cinco, cinco carriles para salir, son seis, tres y tres, tres y tres son seis los que hay entonces, aquí es el primero que están haciendo la ubicación ya está prácticamente terminada la primera parte ya creo que mañana han de iniciar ya poner, ubicarle ya el motor la parte electrónica para hacer la prueba, si funciona esto lo van a ubicar en todos los carriles Pablo Gerardo Matamoros mire, aquí lo voy a levantar, ve mire mire cómo está mire que me dan techuzos hasta ahí nomás llegaron las llantías de un carro de cualquier vehículo hasta aquí nomás llegaron creo que puede ser blindado el vehículo creo que esto, cualquier vehículo los traspasa este tipo de llantas pero no sabemos que, y están ubicando porque tiene desagüe y allá está el tubo del desagüe y lo van a ubicar si ese es el plan piloto que están haciendo aquí en Zambrano nos imaginamos que lo mismo va a pasar en Comayagua lo mismo va a pasar en la caseta allá del lago Yohoa y todas las que ubiquen pero no sé, no sé realmente qué dicen allá en el Congreso Nacional los diputados cuánto es la pérdida que percibe o cuánto es la pérdida que tiene COVID cuántos son los transportistas o los conductores que se pasan sin pagar el peaje aquí en Zambrano no sé cuánto sería la pérdida cuántos son los que nos pagan para que pongan esta situación que prácticamente esta es un atentado este es un atentado a la humanidad de una persona este es un atentado a la humanidad de una persona poner este tipo de trampas en la carretera aquí le va a ponchar las cuatro llantas y después quién le va a pagar las llantas por 210 lempiras que es lo máximo que se paga acá que son las que rastras que pagan por ejemplo la rastra que está pasando ahorita Alejandro, José en la rastra que está pasando ahorita es lo máximo que paga 210 y después va desde 22 lempiras hasta 210 lempiras no creo que si para reparar una llanta de un vehículo como este que viene pasando ahorita es más caro que el peaje que podía pagar pues por eso hago una comparación si la pérdida que obtiene COVID porque una, dos, tres, cuatro digamos que sean unas cinco vehículos los que nos paguen al día valdría la pena poner a hacer esta inversión de atentar con la vida de un conductor solo porque no les paga 22 lempiras o 210 lempiras que es lo más fuerte que se paga por un peaje de entrada y salida aquí en la capital de la república en Comayagua y allá en el sector de Yohoa Pablo Gerardo Matamoros nuevamente le voy a levantar aquí mire porque esto sí ya le está complicando la vida porque esto ya sí es un atentado yo lo veo como un atentado a la vida de una persona porque no vaya a pagar el peaje bueno nosotros cuando hemos pasado aquí siempre pagamos verdad siempre pagamos lo que nos corresponde tanto de salida como de entrada aunque nos duele muchas veces pero igual hay que pagarlo porque no hay otra salida pero ya esta situación si ya lo vemos alguien que haga algo en el Congreso Nacional para evitar esta situación porque esto no puede ser creo que esto no puede ser debe haber otra forma de otra forma de cómo parar a alguien que no quiera pagar esto más bien están incentivando a otras situaciones vamos en este momento la movilización o el tráfico vehicular que es normal aquí en el peaje de San Blano usted puede ver todos los vehículos que están pasando sin ningún problema voy a tratar de a ver a ver si bueno no quiere es bien difícil poder conversar con alguien debido a que ellos van en ruta pero la situación por Roberto Matamoros se las dejamos a ustedes ahí en a discusión para que ustedes sepan que ya en los próximos días se va a estar activando estas púas no sé cómo le llaman Miguelines otros yo les digo trampas mortales porque realmente eso sí pasaron las primeras dos llantas quién sabe que salven las siguientes llantas pero es una trampa mortal los que están ubicándolos la concesionaria Cobi aquí en el peaje de San Blano por Gerardo Ariel y Rina y también Alex ahora Nelson ahí solamente para donde pasa el equipo pesado o va a ser para todos los los carriles donde pasan los vehículos tanto livianos como pesados no Pablo Gerardo Matamoros lo que pasa es que aquí todos los carriles son igual aquí no hay ninguno que sea de transporte pesado o liviano sino que aquí pasa cualquiera de los tres carriles lo que pasa es que en este momento solo lo están ubicando en el primer carril en el carril número 3 de entrada a Tegucigalpa o de entrada a la concesionaria aquí en San Blano es el carril número 3 o puede o puede tomarlo como el carril número 1 también porque es el que está a la orilla pues es el primero es como una plan piloto como una prueba que van a hacer si esto les funciona si esto les funciona que les va a funcionar pues si si usted no pagó se activa desde allá de la caseta se activó estuvo ahí y quedaron las llantas de su vehículo ahí usted fue el afectado porque por 22 lempiras va a va a arruinar las 4 llantas de su vehículo le va a salir más caro entonces esto es gente que de repente va a va a lanzarse no va a pagar y se va a querer pasar esas esos grilletes ahí esos 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 clavos enormes que han ubicado es el primero ya si eso funciona pues lo van a poner en las 6 en los 6 carriles en las 6 casetas de cobro de peaje aquí en San Blano porque si usted puede observar son 6 carriles que hay 3 de salida y 3 de entrada Pablo Gerardo y serán tantos los vehículos que no pagan el peaje en estas casetas por eso le decía que sería importante hacer una evaluación o hacer un un análisis financiero si es que la concesionaria está perdiendo porque no sé en las 24 horas del día cuántos vehículos podrían pasarse aquí sin pagar si llega a una hora que solo están funcionando dos carriles ya de las 10 de la noche a las 2 3 de la mañana después se activan los demás porque por el poco flujo vehicular ya a altas horas de la noche y en la madrugada pero durante el día mire por ejemplo ahorita están activados están habilitados 5 de los 6 carriles porque uno están habilitados porque están ubicando estas púas y de ahí todos los carriles están activados todos los vehículos están saliendo y entrando o sea que cuente usted cuántos vehículos entran y todos han pagado quizá nosotros los que estábamos aquí uno fue que pasó sin pagar pero de eso puede ser quizá menos del 0,1 punto por ciento entonces ese es el análisis que hubiesen de hacer si vale la pena poner una trampa mortal de esta naturaleza por uno o dos conductores que no paguen al día o en 24 horas y que ubiquen esta situación que va a ser más el peligro que va a representar porque esto la reacción de un conductor Pablo Gerardo de Montamoros la reacción de un conductor a que le punchen las llantas o que vaya a afectarse el vehículo puede ser otra usted sabe que hay personas que andan armadas hay personas que pueden reaccionar con otro objeto y pueden ir a destruir la caseta o no sé qué puede lo que pasar acá acá siempre hay seguridad pero hay que ver a una acción la reacción que puede haber después Pablo Gerardo bueno muchas gracias Nelson Sorto